que ajustaran el monedero fue al final. Bueno, precisamente esto viene después de... Esto fue ayer y recordamos que hace algunos pocos días, el martes, se reunió con la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una nota en la cual habla sobre esta reunión con la Corte Suprema de Justicia y Avilés nos dice, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, nos explica qué fue lo que discutieron. Si la verdad no se dio un acuerdo y vemos ahora a Porfirio Lobo diciendo que se olvide la OEA, podríamos pensar entonces que no dio mucho resultado la presión que está haciendo a la Corte Suprema, que es muy evidente. Y por ello, al salir, dijeron ellos oficialmente que el motivo era no hablar de Celaya ni de esas cosas, sino simplemente una estrecha comunicación. Eso es lo que dicen ellos. Pero aquí tenemos la nota para que nos grafiquen en detalle. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, manifestó su respaldo a las palabras del cardenal Oscar Andrés Rodríguez que la justicia es el camino a la paz de los hondureños durante las celebraciones del hallazgo de la Virgen de Suyapa. Nosotros aplicamos la ley buscando la paz y la justicia es todavía más alta que la ley. De tal manera que si la justicia no se acopla a la ley, entonces los órganos legislativos deben acoplarla para que nosotros la apliquemos. Asimismo, reiteró que a pesar de la reunión que emprendió con el titular del Ejecutivo, la línea de la justicia sigue firme, enmarcada en el imperio de la ley sobre el proceso penal del expresidente José Manuel Zelaya. Todo pasa por la ley y es la ley la que vamos a aplicar en busca de la paz. Nuestra posición es firme y el día de ayer lo que recibimos de parte del presidente fue un respaldo a las decisiones judiciales. La ley hay que respetarla, aplicarla y en ese sentido seguimos. El malestar social persiste cuando de todos es conocido que el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, se ha encaprichado en buscar doblegar la justicia hondureña para que se elimine el proceso penal en contra del expresidente Zelaya y así complacer la comunidad internacional. La ley es clara que son poderes independientes pero complementarios. La complementariedad no quiere decir obediencia a lo que otro poder le quiera mandar. Actualmente el caso del extitular del Poder Ciudadano está en instancia de la Corte de Apelaciones donde ya se comenta que la sala habría desestimado el recurso de apelación presentado por la PGR sobre la resolución del juez Claudio Aguilar. Los fiscales especiales y los fiscales que llevaban los casos nos manifestaron que habían hechos que podían dar lugar a un delito y por eso se presentaron los requerimientos. Si hay algún procedimiento que está viciado, pues el juez decidirá si es procedente o no. La confirmación de la resolución de la Corte de Apelaciones estaría mandando que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia nombre juez competente para llevar el caso del expresidente Zelaya dejando atrás el espejismo de ilegalidad que se promueven desde las propias puertas de casa de gobierno. Para Noticiero Universal, Darío Rosales. Bueno, aquí teníamos la nota y aquí tenemos también las publicaciones del día de hoy. Es básicamente lo que dijo Jorge Rivera Viles el día de ayer. El Poder Judicial aplica la ley buscando la paz. El tema de Zelaya no es legal, sino político, afirmó Lobo Sosa. Entonces vemos aquí las dos partes. Uno que dice que se aplica la ley, que es lo que se debe aplicar, y el otro que dice que no es algo legal, sino que es algo político. El presidente Lobo dice que Mel no viene porque no quiere. Y lo otro de los juicios que hemos estado insistiendo con la Corte que se los quiten, son declaraciones literales de Lobo. Hemos estado insistiendo con la Corte que se los quiten para que no haya ningún pretexto, pero él no viene a Honduras porque no quiere. Entonces para Lobo es un pretexto. Es una excusa que tiene Lobo, Zelaya para no venir. Y Rivera Viles dice, buscar la paz social implica la aplicación de la ley. Al caso concreto, buscar la paz social es buscar la justicia a través de las normas que nosotros aplicamos. La justicia es todavía más alta que la ley. Entonces ahí teníamos estas partes y después el presidente Lobo dio esas declaraciones viéndolo del tema de la OEA. Porque sabemos que la OEA de la oposición es que si no está Mel Zelaya acá, el expresidente Zelaya, y si no está en el país, que se le dé libertad también de ejercer la política y por supuesto sin tener ningún tipo de antecedente, ningún tipo de proceso judicial pendiente, sino que esté libre y con la protección de derechos humanos y a su integridad, pues solo con esas condiciones se supone que todavía dicen no que va a ser recertado inmediatamente Honduras, sino que con esas condiciones analizarían si Honduras sea reintegrado a la OEA. Así que tampoco han dicho que con solo el hecho de que Zelaya llegue al país vamos a entrar a la OEA, sino que dicen que ya estando acá ya podrían entonces analizar y pensar si va a recertar a Honduras. Así que todavía ni con eso darían la seguridad, pero ahora Lobo dice que ha dejado este tema atrás. ¿Qué le parece esta situación entonces en los poderes y las reuniones que se están dando? Dos cosas, para la OEA está claro que a Mel se le violó un derecho y en su concepto Mel debe regresar al poder. Entonces proponen el retorno de Mel Zelaya a Honduras sin juicios y la reforma constitucional en Honduras para quitar la prohibición de la reelección y que Mel pueda volver a ser candidato presidencial, porque en el concepto de la OEA Mel es el hombre por el que se muere el pueblo hondureño. Y Mel le va a demostrar que él le gana a cualquiera una elección aquí, ¿verdad? Pero eso es lo que piensa la OEA y desgraciadamente Pepe ha compartido en parte ese criterio al hacerle campo a la OEA para sus pretensiones durante un año, perdiendo tiempo vital e importante para el pueblo hondureño. Equivocado el presidente de la república en ese concepto, totalmente equivocado. Primero porque Mel no es el líder del pueblo hondureño, tiene sus seguidores, está en la resistencia, pero representan el 10, el 12% de la población. Luego, la justicia de Honduras tiene un valor, ha dicho el presidente del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia. Y es interesante porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de abogado, le hace una conceptualización jurídico-política al presidente de la república y le da las explicaciones filosóficas. Hace casi ciencia con esas declaraciones, cuando le recuerda al presidente de la república que ellos están aplicando una ley que fue hecha por los políticos en el Congreso Nacional de la República y que no tienen otra ley que aplicar y que las reglas del orden jurídico establecen que la ley es igual para todos y que el que comete un delito debe pagar por sus delitos y que cuando le dice que la ley es la ley, le dice para los delitos políticos los efectos de una amnistía son estos. Ya se le perdonaron a Mel lo que se le podía perdonar con la amnistía, pero de acuerdo a las leyes que ustedes, los políticos, hicieron, y se lo dice a un expresidente del Congreso, de acuerdo a esa ley, Mel Zelaya es un responsable de delitos que le está haciendo con los señalamientos la Fiscalía General del Estado, hay requerimientos fiscales ahí, y él como todo ciudadano al que las autoridades le señalan el haber cometido delitos tiene que venir a responder en un plano de igualdad por esos delitos. A mí me parece que el concepto aquí entonces no es si Mel va a estar preso o no va a estar preso, el concepto es el de la igualdad jurídica que es el principio de justicia porque la justicia implica científicamente, filosóficamente, darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo al esfuerzo que legítimamente hace. Si usted ilegítimamente hace una cosa, entonces se hace acreedor a la sanción. Es la relación del querer y del deber, o el efecto del deber ser del derecho. Todos debemos cumplir con la ley. El propósito de la ley es que se cumpla la ley. El propósito de la ley es que la autoridad de la ley nos dé un rango de igualdad a todos porque todos sabemos a qué atenernos cuando cumplimos la ley y cuando violamos la ley. Si nosotros cumplimos la ley, debemos tener paz, orden, tranquilidad social, nuestros derechos, nuestra seguridad jurídica garantizada. Si nosotros violamos la ley, al violador se le debe aplicar una sanción para resarcir o restañar los daños causados al que le violaron sus derechos. Entonces, cuando el pleito es entre dos personas, se convierte en un conflicto intersubjetivo de intereses de dos personas naturales que lo resuelve un juez. Va Pedro y Juan a resolver un problema en la Corte Suprema, ahí le aplican la ley. Pero cuando los sujetos de derecho que actúan en la relación en el conflicto intersubjetivo son el Estado, que es una persona jurídica, el gobierno de la República y una persona del pueblo o el pueblo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos ahí es un conflicto entre el que supuestamente debe ejercer la ley, cumplirla y hacerla valer, impartirla también, y quienes deben ser los beneficiados del efecto de la acción de los gobernantes y del efecto de la autoridad de la ley, del espíritu de la ley, el beneficio común. Mire, ha dado, con cuatro o cinco palabras, ha dado una clase de derecho el presidente de la Corte al presidente de la República. Le ha recordado, pues, esta es una sociedad política, esta es una sociedad en donde el pueblo se organizó para buscar el bien común y se supone que las leyes que ustedes los políticos han hecho en el Congreso son justas y que del principio de la justicia de la ley resulta la necesidad de aplicar la ley en igualdad de condiciones para que aparezca la justicia social en Honduras. La fórmula es sencilla, el problema es que el presidente de la República se ha extralimitado y ha salido de su capacidad legal para caer en situaciones que lindan ya con la inconstitucionalidad. Cuando el artículo 239 de la Constitución de la República expresamente castiga, prohíbe que se hable de reelección, que se proponga reelección, que se promueva reelección y el presidente de la República públicamente dice que él está de acuerdo con la reelección, por ahí dicen, dicen que la Constitución, algo dice la Constitución ahí de que es malo eso y que van a castigar a la gente, pero no importa, yo soy Pepe Lobo, yo hablo. Yo digo, a mí me gusta la reelección y yo la voy a proponer. No es Pepe Lobo, no es Porfirio Lobo Sosa, el ciudadano lanchano aquel que está hablando, es el presidente de la República de Honduras, el primer obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes porque eso es lo que juró en el Estadio Nacional. Entonces, estamos en una situación de irrespeto al Estado de Derecho y el presidente de la Corte Suprema le ha recordado al presidente de la República que la única majestad aquí que impera, que tiene autoridad y que hay que respetar es la de la ley. Eso me gusta mucho. Ojalá que detrás de esas declaraciones no hayan arreglos, no hayan cositas que por bajo arreglaron, ¿verdad? Y que al final el pueblo vaya a salir siempre perjudicado. Si esa es una posición correcta de dignidad del presidente de la Corte, es correcto que la mantenga y que la haga valer para que no se juegue más con los intereses del pueblo hondureño. Y claro, para las personas que son seguidoras de Celaya y afines a él, el procedimiento siempre da la posibilidad de que el juez al recibir su caso, pues si no hay pruebas suficientes, si fueron fabricadas, como se especula por algunas personas, precisamente el juez podría dar un sobresedimiento definitivo o un sedimiento provisional. Y de esa manera pues termina el caso. O se abre el juicio y pues ahí va a haber oportunidad de ambos lados para presentar las pruebas y después decidir si es una sentencia condenatoria o absolutoria. Hay hechos que la gente no los percibe porque son tan rápidos los acontecimientos y a veces no queda tiempo para reflexionar. Pero el presidente de la Corte le ha dicho y le dijo varias veces, aquí en la entrevista lo dijo también. Sí. Nosotros no intervenimos en las decisiones de los jueces. Nosotros no intervenimos ni hemos hablado con la Corte de Apelaciones. Somos respetuosos del principio de la independencia de actuaciones con que debe actuar un juez, un magistrado. Si el presidente de la Corte le está diciendo que dentro de la misma Corte no se atreven a darle instrucciones o a obligar a un magistrado o a un juez para que falle en tal sentido, ¿cómo puede el presidente de la República, desde otro poder del Estado, tratar de obligar a la Corte a que cambie una decisión? O decirle a la Corte que esos son juicios viciados y son aberraciones jurídicas. Todos esos juicios son falsos. Es una barbaridad jurídica, dice el presidente de la República. Le está diciendo a los jueces que todo lo que están haciendo es malo. Le está diciendo a los abogados de la Fiscalía que ellos no sirven. Que el criterio del presidente, que el criterio jurídico del presidente que no es abogado, es mejor que el criterio de los abogados de la Fiscalía y que el criterio de los abogados que ejercen la función jurisdiccional del Estado. Eso no es correcto. Cada quien zapatero a tus zapatos. El presidente no es abogado, que no se mete en los asuntos del Poder Judicial. Y esperamos que ahora que se va a designar el juez que va a conocer el caso, no hayan presiones ya directamente al juez. Ya vean que a través del presidente no se pueda y entonces vayan ahora a recurrir a ir directo al juez. Vamos a ir a una pausa comercial. Al volver les presentaremos la segunda parte de la entrevista, un pequeño fragmento en el cual se le pregunta cuál es la diferencia entre su discurso de reelección al discurso de reelección de Zelaya. ¿Por qué al otro lo sacaron y por qué ahora sí es legal? Eso le preguntó la periodista de Telesura, Porfirio Lobo Sosa. Y vamos a ver qué respondió. Al volver aquí en Primer Plan.